No la pude querer mejor No hubo nada que no hiciera Para tenerla muy feliz Para que no se me fuera Al parecer tenían razón Y no hice caso a la primera Según yo era como nadie Resultó como cualquiera Y dice que no me esforcé Que rara vez me preocupé A mí me queda claro Que no lo podía hacer mejor Lo que pedía le daba Pero en cosas de amor Al parecer no sé nada Y en qué cabeza cabe que ser tan bueno Y tanto que la quería Y terminé siendo un juego No lo podía hacer mejor Tengo de sobra testigos Que pueden comprobar Lo lindo que era contigo Y en qué cabeza cabe que ser tan bueno Y tanto que la quería Y terminé siendo un juego No lo podía hacer mejor Lo que pedía le daba Pero en cosas de amor Pero en cosas de amor Al parecer no sé nada Y en qué cabeza cabe que ser tan bueno Y en qué cabeza cabe que ser tan bueno Y tanto que la quería Y terminé siendo un juego No lo podía hacer mejor Tengo de sobra testigos Que pueden comprobar Lo lindo que era contigo Y en qué cabeza cabe que ser tan bueno Y en qué cabeza cabe que ser tan bueno Y tanto que la quería Y terminé siendo un juego Número en québrar ¡Sí, estás tú! Gracias por ver el video